Petro llega tarde a encuentro con estudiantes de la UICS en Santander. Esperaron por más de seis horas al mandatario. El presidente Gustavo Petro tenía una cita este martes 13 de febrero a las 3 de la tarde en la Universidad Industrial de Santander, ubicada en Bucaramanga. El objetivo de esta visita era dar inicio a las horas de construcción de una nueva sede de esa institución educativa. Sin embargo, el jefe de Estado nuevamente le pactó respeto a quienes asistieron al evento y los dejó esperando por un buen tiempo. En un principio, Petro debía llegar a las 3 de la tarde en punto, pero desde la presidencia de la República confirmaron que el presidente arribó a pasar a las 9 de la noche. Es decir, dejó esperando a las asistentes por más de cinco horas. Mientras esperaban al máximo mandatario los colombianos, algunas de las personas que se encontraban en el auditorio Luis A. Cargo empezaron a gritar Petro, Petro, Petro. De esta forma, el presidente volvió a llegar de manera impuntual a un evento, pese a que desde hace algunas horas se había confirmado su asistencia. De hecho, este aspecto es uno de los que genera cientos de críticas en contra del jefe de Estado, ya que en repetidas oportunidades ha tenido este comportamiento que ocasiona el disgusto entre aquellos que disponen de su tiempo para poder estar presentes en algún evento del Día Natural de la Colombia Humana.